El día de hoy haremos una encuesta para ver qué le parece a los niños de este fin de año. Vamos con la nota. ¿Cómo te fue este fin de año? Bien, tengo buenas notas. ¿Qué materia más te gustó? Historia. ¿Qué esperas para el próximo año? Superarme con un promedio más alto con mis notas. ¿Cómo te fue en este fin de año? Muy bien, sí, al parecer saque de primer o segundo lugar, creo, por ahí. ¿Qué esperas para el próximo año? Tener más concentración. Lo que más me ha costado es historia. ¿Qué esperas para el próximo año? Espero que me vaya bien y que hagan un buen liceo. Lo que más me gustó fue matemática e historia. ¿Qué esperas para el próximo año? Que tenga buenas notas, que ponga más atención y otras cosas. ¿Y qué es lo que más te ha costado? Matemática. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Qué deseo le entregaría a los estudiantes para terminar bien el año? Bueno, yo le deseo a los niños más que nada con la misma energía que tienen para bailar, para la gala, la misma fuerza y energía que entreguen los estudiantes. Y con las notas sobre todo, y que les vaya excelente. ¿Qué fue lo que más te costó este año? Naturaleza. ¿Y qué esperas para el próximo año? Subir mis notas y no tener un 5 como tengo ahora. ¿Qué le diría a los alumnos para terminar bien el año? Bueno, como bien tú dices, queda súper poquito para terminar el año, queda prácticamente un mes, o menos de un mes, como 3, 4 semanas. Y lo mejor que puedo yo desear es que disfruten este poquito tiempo que les queda, que disfruten a sus compañeros, disfruten el estar en el colegio, a los de octavos, sobre todo, que va a ser su último año. Que disfruten las clases, las dinámicas que se están realizando, los ensayos, y que se lleven lo bonito que les entregó el colegio, para que en las vacaciones tengan las ganas de volver a nuestro colegio este otro año. Eso. ¿Cuál es la materia que más te costó? Matemáticas. ¿Por qué? Porque no soy muy buena en lo que es divisiones, multiplicaciones y así. ¿Qué fue lo que más te costó? Lenguaje, porque es muy complicado para mí, y ya sé. ¿Qué esperas para el próximo año? Que tengamos resultados buenos y que me vaya mejor en todas las pruebas. ¿Puedes darle buenos consejos a los niños del colegio? Bueno, consejo más que consejo es felicitarles y desearles lo mejor para este fin de año, esperando que todos pasen de curso. Y lo principal es decirles en estas vacaciones que aprovechen a su familia y desearles lo mejor y que el Señor les bendiga en todo lo que hagan durante este verano. Esta fue la nota de hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!